Estamos con mis Alberto Reina, más conocido por todo el mundo, por toda la gente, como Beto, o Beto el locutor, músico, luthier, compositor, y además tuvo una conocida sala de ensayos en La Victoria, donde muchísimas bandas han pasado en los 80s y 90s. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes, gracias por la invitación, por la entrevista. ¿Cómo te inicias tú en el mundo de la música? Había muchos momentos difíciles para el joven músico, y yo era uno de ellos, y conocí un lugar ahí en Grau, que se llama Tacora, y ahí fui encontrando algo que me llamaba la atención, como son esos tocadiscos, que venían maletas con dos parlantes, y a ellos les agregaba unos amplificadorcitos de dos pilas grandes, y ahí empecé a hacerlo sonar, sonaba un sintonizador, qué sé yo, en ese tiempo habían Wormann, y los hacía sonar un parlante más grande, y me llamaba mucho la atención la música, pero la música de Vengo la están desde los 70s, los 70s, y yo te estoy hablando ya, pues casi a mediados de los 80s, ya. En los 70s había muchas bandas, cadetas, donde esta gente no conocía, o no teníamos la facilidad de hablar, que es el YouTube, ni los tutoriales, para sacar canciones, en ese tiempo era con vinil, y íbamos que usar el vinil para, con el oído sacar, cada detalle del músico, y así me inicio, prestando en una guitarra, prestando en otra, luego fui observando sus interiores, estudiarlos, y así poco a poco, llegué a hacer mi primera guitarra, desarmando mi catre, de madera, madera, saqué uno, lo que vendría a ser, la barra, donde se suspende el colchón, saqué el primero uno, hice el primer mástil, me salió mal, saqué el otro extremo, y así fue rimando, cuando me di cuenta ya estaba en el suelo, pero hice mi primera guitarra así, mira, qué interesante, obviamente que me salió más que el famoso C. Ruiz, que después del C. Ruiz en los 80s salió siendo famoso, pero no por la calidad del instrumento, sino porque tenía bastante, muchas guitarras, y eso era, me entendí que era como una especie de engaña a muchachos, o sea, no había un control, se podían hacer un tronco con trates, y cuerdos, y se acabó, entonces, algo mejor que eso, es donde yo me dedico a estudiar más la guitarra, y empecé con mi catre, como digo, poco a poco, llego a la cachina, encuentro los tocadiscos, hago los amplificadorcitos, después luego vi lo que podías haber desechado en tu época, o tu papá, o tu tío, o qué sé yo, de repente, un tres en uno, y eso con su parlante grande los convertía en amplificador de bajo, y así, para la voz, para todo, pero había un detalle, que la gente venía, y era por el hecho de tener, este, cierto, cierto grado de sonido, no era por la calidad físico del instrumento, sino del sonido, muchos me decían, oye, tu cachina, no sé, yo veo pura basura, pero, pero suena bien, y entre ellos estaba Pecánio, el que estaba en sus inicios, Eloy, Eloy, claro, y también tenía Ares, y así, poco a poco, pero más antes que ellos tenía yo que hacer cobles, cobles de música en castellano, entonces, por ahí mi inicio, empezaba a tocar, no tenía efectos, no sabía qué eran los efectos, y poco a poco, conforme iba trabajando, llegué a adquirir el primero, que me costó como 150 soles, y me pareció un mundo de plata, en esa época no era mucho para invertir, o sea, no teníamos para comer, menos para invertir, y la situación social, o sea, la política, el Estado, todo eso fue acumulando, y cada vez nos hacía más imposible, hasta que, puse mi salita, y cobrando 8 soles la hora, 2 horas 15 más, o sea, así de gente. ¿Cuándo empezó, te acuerdas más o menos el año de tu sala, ensayo? En los 80. 80, ¿no? 80, sí, definitivo, empecé en los 80, y fue lo definitivo, porque de ahí, fui escalonando. Claro, yo me acuerdo en la calle de José Galo, especialmente en la Victoria, entrabas, bueno, estaba la ventanita, y estaban adentro ya, todos los instrumentos, la batería, el bajo, la guitarra, los amplis que tenías, y hay miles de anécdotas, al menos, yo he ensayado ahí en tu sala, he ensayado un montón de grupos, amigos míos, músicos, y hay miles de historias, ¿no? O sea, ¿tú qué te acuerdas más o menos de la gente que iba a ensayar a tu sala? ¿no? De los metal, pan, de todo. Tengo dos, tengo dos, así, que siempre van a quedar acá en el recuerdo, por ejemplo, Eloy, y Percy Stambury. Uf, maestro, tremendo, bajista. Que es cargoso, se iba mañana. ¡Locutón, locutón! ¿Y qué querían ellos? Que les diera el espacio para poder hacer práctica. Nada. Pero, creo que el más cargoso fue Eloy. ¿Ah, sí? Porque él venía incluso hasta de madrugada, o sea, se daba sus vueltas por ahí, y cuando llegaba uno de la mañana, muchas veces toque queda, él se quedaba en mi salita de ensayo, y me decía, ponme la guitarra y el amplificador, por favor, pero así, bajito volumen, con el efecto distorsión que tenía, un G y Meta, creo. Y con eso, lo tenía ahí, todas las noches. Él solito ahí, he creado unas canciones para que te cuento, pero eso no fue una vez, fue muchas veces. Y una vez decían que ahí, en esa casa donde daba el ensayo, este, habían situaciones paranormales. Como que penabas, una cosa así. Sí, y eso le encantaba. Él estaba contento con eso. Sabía que había ese tipo de movidas, y eso lo inspiraba. Ah, vaya, ¿qué viene yo? Entonces yo, no podía hacer mucho, así que lo invitaba a eso. Y así, varios amigos que se quedaban conmigo también. Pasé por muchas bandas también así. Eso, ¿te acuerdas más o menos cuál es? Ah, son innumerables. Bueno, una de las que yo me acuerdo, creo que estuviste en Estrella Negra un tiempo. Estrella Negra. Estrella Negra, en su época, la rompían, te pasa. Más antes, más antes había, había otras bandas. Pero, como te digo, no sé por qué los que son caletas, tenían ese modo de crear buena música, pero no se exponen. O sea, no manifiestan. Y yo, incluso cuando los veía, les decía, pero, ¿por qué no armamos una banda? Venía una guitarra, venía un bajito, o venía el cantante. Pero nunca se juntaban. Yo logré juntar, y es ahí donde viene, este, Angelus. Angelus, tremendo proyecto, o sea, como de grabaciones. Angelus, aunque increíble, pero, el payaso venía a practicar con una guitarra C. Ruiz, dura, era un trombo con cuerdas, y el sonido, pero su digitación, sí, era buenísima, tan buena, que, esa guitarra no se veía una Ruiz, parecía una, una Aivan, qué sé yo, pero tenía el feeling, y ese sentimiento de transmitir lo que él sentía musicalmente, y eso es lo que a mí me llamó la atención. Entonces dije, estos tipos son de los que merecen ser apoyados, y no es porque no tenga billetes, porque ese joven, o ese señor en ese momento, o joven en ese momento, sí podía comprarse, sino que, no le daba prioridad a la música, en ese momento. Él sabía que podía, y entonces, le llamaban, le hicieron la música, pero no como para, para que diera una guitarra de 500 dólares, o cosas parecidas. Y en esa época más jodida era conseguir, también, costaba un montón. Básicamente no teníamos, lo que había oído en dos de mayo. Claro. ¿Tú crees que si en esa época hubiese existido, dos de mayo así como está ahorita, otro sería el caminar del músico? Claro. No estaríamos tan atrasados como hasta ahora. Hay chicos que todavía no afinan como debe ser. No han encontrado el punto, sino es con el bendito afinador. Claro. Es una situación que tenemos acá, nosotros podemos grabarnos, ¿no? Y la afinación correcta, corregir eso constantemente. Las cuerdas no es para usarlo toda la vida, es un par de usos, y luego porque cuidamos esto, que es el instrumento para todos nosotros. Pero, a veces no hay, entonces, seguimos con unas colas que están oxidadas, y quién sabe hasta cuándo, y tú y yo se desafíen a ser los malos. A todos los muchachos les digo lo mismo. No usen colas oxidadas. Tienen doble causal de destrucción. Uno es tu oído, y otro son los trastes. Un día pasó un traste gastado, no sirve de nada. Claro. Y así. Cuando vinició, constantemente cambiaba las cuerdas. Muchos decían, no, pero, así nomás, con una cuerdas, no importa que le falte una cuerdas. No. Porque si tú cambias, cambias todas, no cambias uno. Nunca vas a encontrar la afinación. Y a tu sala venía gente de todos los estratos sociales, de todos los barrios. Venía gente de ahí, de la Victoria, no sé, del Rima, de Juan Jesús María, venía gente hasta de la Molina, y todo el mundo. por el feeling también creo. Es que pasa que esto de las cruces invertidas, más los gritos y alaridos, que para la gente eso vendría a ser una situación de locos, o los cucufatos que creen que es música para el demonio, ¿no? Entonces, al sentir eso, obviamente que iban a rechazar. Eso creo que, eso creo que era latente en ese momento. Pero en mi sitio, da la casualidad que al frente de mi vecino es evangélico. Aguadiva, creo que es el centro de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que en su cera se sentaban todos los metaleros, o su trago incluso. Claro. Porque esto es un solar, mi lugar era un solar. Y donde ensayábamos era una casa abandonada, que habían tirado el techo abajo. Entonces, se veía todo en ruina, pero ese era atractivo. Sí, tenía un feeling así, bravazo, hay fotos, creo, de cráneo en la cima de una pared destruida. Entonces, este, ese es el llamativo. Y conforme, conforme iba relacionando, iban entrando más gente, cada vez más gente. Pero no es porque yo ofrecía lo mejor, sino, sino que creo que yo podía llegar al músico de esa manera, ¿no? Este, apoyándolo, ¿no? Que, ojo, que apoyando en ese sentido, para el grupo pacífico, no sé si, se llevó, se llevó, esa situación se llevó a mal entender. Pensaban que yo me estaba, o el grupo pacífico se estaba beneficiando económicamente del género. Cuando no era así, lo que queríamos era tener una banda representativa metal. ¿no? Y, casi no lo logramos, ¿no? Hicimos varios eventos, pero no lo logramos porque la misma gente metalera era el yugo, era el verdugo. Sí, mucho maleteo, creo que hay entre la gente. Exacto. Todo el tiempo que yo conozco de metal tenía ese problema de maletearse en unos al otros, pero no son frontales. Claro, el cara a cara no. Tú te ibas y venía el otro y te daba hasta con sable machete. Claro. Esas cosas no me gustaban, dentro del movimiento ¿cómo vas a hacer eso? O por ejemplo, cuando venían los mojarras del pueblo del barrio y yo tenía los... ¿cómo se llama? como yo trabajaba también en la escuela de oficiales, llegué a conocer amigos que músicos de rock que ahí no se permitía y venían a mi casa hasta con uniforme a hacer práctica y te imaginarás ellos escuchando escuchando las letras del pueblo del barrio por ejemplo. Claro. Las letras eran un poquito movidas a... Sí, sí, sí. Fue un proteste y todo. Exacto. Y rochaboz y toda esa rana, toma de mierda y todo eso. Entonces había eso, ¿no? Pero uno logra entenderse razonando con diálogo. Lógico. Entonces a los oficiales o a los posibles oficiales les les comunicar que esto siempre va a suceder, siempre va a haber cosas que no están de acuerdo a uno y tienen que saberlo aceptar. Y lo que ellos están haciendo es en el momento, no se sabe después. Claro, porque el de las cruces invertidas tantos demoníacos que han habido en esa época, incluso a uno que tocaba con Aves, hace mucho me encontré pastor. Pastor evangélico. De donde están las cruces invertidas estaban. Y mi casa se llenaba de puras cruces invertidas, porque era una zona en ruina, ¿no? hay muchas anécdotas, hay mucho que hablar. Y ahora yo me acuerdo también que la gente incluso se rompía a cuartos y se quitaba y tú ibas y los perseguías, ¿verdad? Hay una anécdota que es muy buena y varios me la han contado y tú obviamente la sabes. Tú a veces en tus parches de batería le metías radiografías y vino y vino Ñaca ¿no? Julio que es la que le encanta darle duro a la batería y creo que te rompió uno los parches y se quedó ¿cómo fue eso? ¿te acuerdas? No, no era no era radiografía en realidad los tones los tenía con radiografía ¿ya? lo el de la tarola siempre buscaba que le dé el toque tarola claro no es como en otras salas de ensayo que suenan como caja de zapato claro ¿no? yo siempre he creído que darle buen mantenimiento al instrumento también también se luce como un atractivo para el músico o sea el músico no tiene que llegar como a mí me ha pasado en los conciertos en vivo por ejemplo que tú quieres tocar si subes al escenario te sientas en la batería pero hay un atril que se te viene encima cuando lo tocas el ton que se te va para allá la tarola que se te cae el high-hat que se desprende de sus llaves todas esas cuestiones he tratado todo el tiempo de ponerle un coto y hasta ahí no más y siempre les he mostrado a los muchachos que antes de sentarse me van a asegurar de cómo están las cosas porque tú vas a tocar vas a hacer que la gente sienta lo que tú estás sintiendo en el lugar tu música pero no te vas a ir a mechar la pata del napoleón se mete dentro de un hueco del estrado y que estás arrimando con el pie y tocando a la vez no seas malo eso me lleva a querer depurar esas partes y conseguir buenos atribles claro en un principio no pero fui estudiando y llegué a la conclusión de que todo eso tiene que ver para el músico desarrollarse como músico también simplifica que tengas buen instrumento y que sea tuyo varias veces que yo hacía mis emolienteras como decían mis amigos porque mis tones y mis bombos todo era de ojalata pero así como los emolienteros no tienen su claro yo me hacía ya la vendí y tengo otra sacaba y ponía otra así hasta el final llegué a conseguir varias baterías pasé por muchas baterías incluso venían y encontraban que era de otro color la anterior era verde y era porque blanco ah ya se vendió otro día eran rojo conchevino negra amarillo al amarillo fue la última vez ya que estuve ahí en el ensayo le llamaban helados donofrio ¿dónde está tu batería de heladera? ¿cómo era la pregunta? creo que ñaca el de mazo ¿cómo fue? yo viví en el 4 y donde ensayaban era el 1 la primera puerta del 4 hay 3 puertas más entonces yo entro con una llave un peculiar era un cuchillo matachancho de este vuelo y que era que yo lo metía por una rendija de la puerta y arrimaba la tranca y se abría la puerta pero esto no lo vieron ellos ellos solamente vieron que abrí la puerta y entraron ensayan empezaron a sonar un ratito yo tenía esa regla están todos afinados si ya cuando yo salva cierro la puerta salva ustedes empiezan y empieza la cuenta claro era todo silencio cierro y me voy empezaron su huella pero cuando estoy llegando a almorzar porque era tarde estaba almorzando y siento que ya no suena nada silencio oye una canción no la habían terminado no habían terminado un tema y ya no sonaban dije ya rompieron algo entonces abajo con el cuchero mi ave abro y entro con el cuchero ellos pensaban que iba a matarlo todos se refugiaron al fondo de la salita y Ñaca estaba parado así en un costado y digo ¿qué ha pasado? no, ¿dónde vas? ¿qué ha pasado? lo abro así la puerta y dije la cuerda a ver la guitarra todo bien todo bien el bajo también y Ñaca no era el único me dice no, ¿sabes qué? lo que todo yo lo voy a comprar y lo voy a traer para cambiar le he roto el paño un tajo de la puta entonces como yo había hablado con el bajista ¿cómo se llama? con Coco Coco Cortés Coco Cortés claro le digo oye compadre mira me ponen eso o aquí no me sale nadie yo me voy a quedar aquí en la puerta llamen a alguien para que me traiga el pacho si no no sale entonces me dice el oculto por favor mira él va a ir o sea Ñaca va a ir y va a traer un parche nosotros nos vamos a quedar ah se va a quedar ya listo ¿cuánto tiempo? será de 15 minutos va y que será cerquita ya que salga y los encerré oye se tiró como dos horas quizás más y no venía yo estaba que salía miraba hasta que una vez se lo veo a Cortés afuera pero así en la vereda de la calle dije oita se me escapa este sangalnazo oye para adentro y solita se metió no ya está bien no adentro se metió eso lo guardo acá no como una especie de represalia algo que hicieron mal porque a mí también me pasó y si así se partió se partió y lo tuve que pagar caballero en mi mano entonces siempre voy a guardar veces como un recuerdo vino Ñaca lo cambiamos pueden irse nos vemos chao ya lo toquen ellos vinieron en la tarde pero de noche se fueron entonces de ahí me acuerdo y lo llevo bastante eso conmigo claro no porque los asusté sino simplemente para que guarden un poquito de postura en este sentido yo pongo con la finalidad de que tengan todos cabida ahí pero no para que tú vengas y lo rompas y simplemente te vayas porque muchas veces me ha pasado que se han ido y después me he dado cuenta que está roto pero ya no me lo dejo entrar a la próxima y me pasó con este los mojarras ellos tenían la maldita mala costumbre venía derechado y siempre me rompían algo y varias veces se han ido y ya después me he dado cuenta ya piña y ahí dije nunca más vuelven a entrar y eso pasó no era gran cosa lo que tenía pero tenía que poner orden nada lógico igualito me pasaban en los conciertos en vivo oye no me escucho no te escuchas pero si tienes el 50% no, pero no me escuchas el otro tenía como 80% los señores bajaban no, no me escucho vale, subía y el otro también se subía oye digo al final nadie se va a escuchar y eso sucedía y cuando terminaban de tocar equipo de mierda no sirve todos están hasta la pero no es mi culpa uno lo pone a un nivel para que se pueda apreciar a la gente pero ellos se exageran uno no se escucha el otro le sube el otro también el otro también y al final hay un millón de los conciertos donde tú has puesto la música obviamente los equipos y todo yo me acuerdo los de Fiori en Fiori en Fiori sí creo que pusiste sí me acuerdo me acuerdo lo que te he visto incluso sí se tenía esa digamos esa costumbre bueno sobre todo con los metaleros con ellos básicamente te he visto bueno en una época había varios muchachos que querían tocar conmigo pero muy aparte de su banda después tocó con Eloy también tocó con ¿cómo le dicen? al monstruo al monstruo es un hombre de monstruo Galería Brasil Calígula ah ya Ron King Ron King ese Ron King también yo no me acordaba él me hizo recordar incluso me enseñó unas fotos de uno flying en esa época decía el nombre de una banda acá has tocado el oculto y está tu foto en blanco y negro y la verdad que no me acuerdo yo tocó con muchas bandas pero bandas que se formaron de un momento a otro y es como queriendo inmiscuirme en algo que de repente en ese momento era desconocido para mí pero estudiando se da uno cuenta de cuál es el camino no era tocar por tocar ¿y te acuerdas a qué concierto más o menos pusiste tú los equipos? o sea que te acuerdas mis cachinas fueron a varios eventos pero así con captcha con John con captcha hicimos seguidito no eso fue en Breña ahí a carpinteros ahí está en una de ellas le fallaron el equipo porque queríamos hacer algo más bacán le fallaron el equipo lo ocultaron tú mismo eres seis de la noche seis y media vamos a tu casa ¿por qué? no hay equipo ¡ah! ¡chuchis! ¡plum! ¡ah! nadie sonaba nadie se escuchaba pero se escuchaba afuera no, pero ellos no se escuchaban incluso llegué llegué a sonar hasta con con metrilla negra me acuerdo o sea nosotros como ya estábamos acostumbrados a hacer ese sonido ya le dábamos lo que podía ¿no? en ese momento pero sí me acuerdo que en carpintero fue más veces a alquilar equipo ya cuando las casas eran grandes eventos grandes como el pacífico ya hablábamos con el señor Arriola que es muy buena gente nos dio facilidades porque los equipos estaban carísimos el alquiler creo que estaban como 5.000 soles pero él nos estaba cobrando un poquito más de la mitad y conociendo el proyecto que nosotros le planteamos por intermedio de Pinto él nos daba dos días de gracia antes para que la gente vaya y se centren en el espacio la cuenta la hora que van a empezar el sonido y la municipalidad también nos apoyaba en ese sentido sí, pues claro en San Miguel en la cocha acústica pero ¿dónde viene la falla? los mismos músicos nacionales sí, ¿no? mira que mira que han venido del extranjero de Chile de Colombia cero problemas no teníamos problemas ni de alimentación ni dónde van a dormir nada hicimos lo mismo que decíamos acá darle su juego de cuerdas su baqueta si necesitas algo avísame no, que quiero que pedacen así que esto ya todo va a ver y a la hora del escenario los nacionales no, que sube el otro no, que mejor que sigue el otro total nadie quería subir es por eso que tuve que llevar a Estrella Negra que no le tocaba pero tenía que ir ¿por qué? porque los músicos metaleros de ese momento que estaban mencionados y no fue ahí no querían asistir no querían subir claro y cuando subieron ya el equipo estaba saturado claro que feo el equipo malo el equipo malo la organización malo todo pero no éramos nosotros era una nueva gente nosotros nunca hubiéramos armado una banda y en un momento otro si es que los nacionales aquí nosotros hubiéramos invocado toda nuestra ayuda hubiesen accedido a la petición de nosotros queremos una banda representativa algo que se conozca afuera por todos lados y eso es lo que estábamos buscando desde el principio desde antes que se iniciara un evento hablábamos con todas las bandas juntábamos 10, 15 sabíamos que 5 no nos iban a ir y a todos les mencionaban en reuniones lo que era prioridad para nosotros como grupo pacífico yo me incluyo porque Pinto me dijo eso tú que conoces a la gente tú que conoces el equipo entonces hice muchas gestiones para facilitar pero no contribuyeron a eso a mí me maletearon y maletearon a Pinto también que con esa ayuda económica que tuvieron ahí él está en Estados Unidos eso le valió su chamba eso es un trabajo que no y todo o sea la organización tratar de que los grupos toquen puntual que dan una especie de librito donde estaban los nombres de los grupos con las canciones que iban a tocar o sea eso nunca había pasado nunca había pasado y todo eso era vamos a decir a Honoria mucha gente después nos fueron a buscar para para facilitarnos eso ideas porque no hacemos esto porque nosotros hay un muchacho que es le dicen muelas al ver eso también pidió que pudiéramos contribuir con él para la organización entonces le explicábamos cómo era la situación y si hizo si él hizo dos o tres no sé pero si hizo con esa base que nosotros le habíamos planteado que era lo mismo que nosotros estábamos practicando pero la idea era tener una buena banda no ha sucedido así lastimosamente la idiosincrasia del nacional es maletear unos a otros que hasta ahora creo hasta ahora si mira cuántos años o 30 años que tengo que he dejado que siguen en la misma situación en tu trabajo ya de Luthier tú has construido bajos y guitarras a mucha gente yo de los que me acuerdo uno es Rodolfo el de Desarme porque él es zurdo claro tú le hiciste a él su guitarra que hasta ahora la tiene es que a manera de a manera de querer contribuir bueno son amigos pero son bien trañables no es que yo te diga que a ellos los he conocido por años no sino que desde el primer momento siempre ellos han estado ahí con el grupo pacífico siempre así que esto es así que esto y él con ellos hacía una especie de análisis entonces llegamos a emplazarnos en algo muy especial de ellos que si tienen sentido de colaboración que bueno por eso que siempre lo poníamos lo tratábamos aunque no todo el tiempo pero siempre estaban ahí por si fallaban boom ellos entraban y no tenían ni un repare nada por eso es la manera de yo poder contribuir a eso y yo no sé Calonga Marut y Soy los de Sardes bueno son para mí siguen siendo los entrañables los extraño porque no sé nada de ellos estoy vivo aún estoy bien pretendo siempre armar gente nueva donde pueda desarrollarse musicalmente no voy a escatimar el músculo y otra de las guitarras que eran clásicas es la famosa guitarra María de John Coucher que ha pasado con muchas manos porque en el concierto tenía que prestarle avalos grupos y todo la hice cuando mira cuando uno es músico como en mi caso por ejemplo tenía mi señora a ella por decirte yo no sé yo no sé si será así el síndrome pero todo lo que yo quería para mí ella se oponía no tú tienes hijos tienes que mantener entonces esa guitarra va a ser para ser vendida tú lo vas a hacer ya vendida y si no compro un animal ¿cuánto vale? en esa época estábamos hablando de 180 dólares carísimo estaba todo en esa época entonces yo hablo con el masacre el getón que es segunda creo y él por su intermedio me hace llegar unas pastillas Jackson creo porque su guitarrista tiene entonces había cambiado y le estaba sobrando regalas en la locura entonces yo ahí empiezo a armar la guitarra después un Floyd y así pasaban por varias manos si es cierto pero yo la quería para mí y cuando yo podía ante los gestos de mi mujer que cuando apete para qué lo hiciste entonces yo prestaba los ensayos entonces cuando iba yo le prestaba eso cuando se fue a tocar en vivo también le prestaba esa guitarra y ya las últimas veces llegué a hacer el mismo getón también en un concierto en Barranco en una casa en Barranco en un concierto más o menos grande el getón es uno de los hermanos Tuesta ¿qué? el guitarrista el me la pide un día y se la golpe y él sale ahí en su video también sale esa guitarra ha pasado con muchas manos tiene historia esa guitarra bastante y qué fue se la quedó John o cómo fue si se la vendía John al final de cuentas se quedó con ella no sé ya qué habría pasado con él pero parece que la llevó a vender también y de otros que te acuerdas más o menos que las llaves he hecho guitarras o bajos pero tienes que tener el conocimiento que han habido mucha gente muy buenas y bravasas que tú lo ves y no das ni un sol por él seguro y ellos tenían ciertas exigencias técnicas entonces a ellos les hacía un instrumento que nunca han aparecido porque yo nunca más los podía ver pero tocaban del carajo así como payaso yo payaso lo vi una sola vez en tu sala ensayar me parecía que bestia como tú dices tenía la digitación tenía una manera de mover el rondeo sentimiento a forro sí que bestia tú lo veías tocar y eso clarito lo sentías con su modo de interpretar los temas cuál ha sido su influencia para mí ha sido advanced entonces esa banda tiene mucho que ver con él después me lo pasó y cuando escuché la técnica de guitarrista dije la técnica la técnica